Ya bañados, ya después de volver del gimnasio, arrancamos este vlogcito, miren, justo de acá, empezando, mirá, me acerco un poquito, estamos empezando el stream, son las 5 y 4 de la tarde, les puse, pero bueno, miren, ya empezamos, estamos ahí, River Independiente, partidazo, clásico, de una, incluso, de los mejores clásicos del último tiempo, motivo, está Carlos T, del otro equipo, de T, la última vez que vino al Monumental, se llevó una victoria, se fue Gallardo incluso, así que, tiene una linda, vamos a poner esta remerita, Tiene un lindo trasfondo, un lindo trasfondo, un contexto hermoso, que es, bueno, Carlos Tevez, que no, no es hermoso Tevez, digo, estamos todos de acuerdo, pero, nada, Tevez la última vez que vino con Rosso de Central, ganó, hoy viene con Independiente, Independiente está puntero, es clásico, River que viene con una racha muy buena de local, así que, todo, todo lindo, todo lindo. Bueno, ahí cortamos stream, estamos llegando a la estación de la Lucita, Tux, y, nada, seguramente estén mal en el juego acá. Acá lo cortamos, Juanjo, porque está diciendo boludeces. ¿Qué? No lo sé, nada. Con Juanjo y Valen, estamos llegando al estadio, vamos al más mono, ¿cómo salimos hoy? Uy, pará, boludo, piense en la cancha del club. Mientras camino, no puedo pensar. Ah, una cosa a la vez, muchachos, una cosa a la vez, una cosa a la vez. No, venga, ya está. Penseamos en la cancha del club. Mono Nebronal. Me voy a curar Vamos campeón Vamos a ganar No, yo me quedo hasta que me tenga Perito, asesores Veni, veni Veni No, no foros No paparazzi No sabía que se puede traer el perrito Se ríe Me llega bomba ¿Cómo era Jack? Jack Nunca digital No, pero fue Cierran la ciudad Ahora llegamos a un cuadrado de Toko Porque es un... No hay una vacuna 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 Ahí estaba la cancha Que tanto salió Parece, no sé, que está armada en Minecraft Todo cuadradito Mira Está bastante pisada Falta con una hora para el partido ¡Gracias! 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 Yo te sigo a vos a todas partes A la boca la vamos a prender fuego Y esta noche al rojo lo toquemos Vamos River Play Vamos River Play Vamos River Play Vamos River Play Esta es la banda loca del millonario Yo no sigo a River a todos lados Yo no sigo a River porque lo llevo en mi corazón Millonario, yo que quiero el cambio Vamos River Play 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 El tercero de esta bella nivel, Raúl Pina ubicando su gol de media cancha en el final. La sensación de Raúl Pina en el punto de serse y volcán en el otro barato de la cancha. Desde un revuvento de Carlos en el alcalde de la cancha. Tal vez en la media cancha, el momento de Carlos en la media cancha, en el momento de Carlos en la media cancha, en la iglesia en el primer juego. ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!